La ley de la canto, a mi sube honor, abajo cadena, abajo cadena, y la palpeñó, y el pobre suyo ya vive en la filión. Hay de canto nombre, dentro del amor, en mi egoísmo, Dios abre el rumbo. Hay de canto nombre, hay de canto nombre, dentro del amor, en mi egoísmo, Dios abre el rumbo. En el viejo risco, Dios abre el rumbo. Soy al bravo pueblo que en su corazón, la ley respetando la virtud y honor. Soy al bravo pueblo que en su corazón, la ley respetando la virtud y honor. Gracias.